Todos los años, generalmente todos los años, llueve algún momento en alguno de los días del torneo o un día completo como nos ha pasado también, pero esta vez el agua nos pegó con todo. Todos los días del torneo, los cuatro días previstos, y tuvimos que utilizar un quinto día para poder terminarlo. Tuvimos agua, tuvimos que entrar a trabajar cuatro o cinco personas adentro de las canchas durante horas, varias veces al día para poder recuperarlas, para poder seguir con las rondas. Nos atrasamos a tal punto que llegamos a pedir autorización a la Asociación Argentina de Tenis para suspenderlo. Estuvimos a media hora del día sábado a la tarde de suspenderlo porque no paraba de llover. Y a partir de ese momento se empezó a dar todo, todo se revirtió la situación. Empezamos a trabajar, a recuperar las canchas, empezamos a avanzar con las rondas. Y bueno, hoy martes, ayer también fue un lindo día, y hoy martes con este clima espectacular para que viniera mucha gente como la que tuvimos hoy, siempre en la final. San Carlos nos sorprende con muchísimo público. Y una gran final con dos grandes jugadores de 18 años, con un futuro por delante tremendo, que tuvieron un nivel fantástico y cerró un torneo que fue muy difícil, pero terminó de la mejor manera como siempre. Bien, un torneo de gran nivel, con dos tenistas de buen nivel en la final. Ellos me imagino que se sintieron cómodos, más allá de todas las complicaciones que han tenido, siempre que vienen aquí a central, tienen un buen alojamiento y demás. Exactamente, es una de las cosas principales que nosotros queremos. Nosotros, los torneos que realizamos en el interior, con la liga de tenis del litoral, con la organización de los torneos profesionales, queremos que se sientan como en su casa. Y pedimos siempre que toda la gente que esté trabajando, que venga a ver, socios, público en general, contenga a los jugadores, ayuda a los jugadores, que se lleven un excelente recuerdo y que se sientan como en su casa para que vuelvan. La idea es esa, siempre esperarlos con los brazos abiertos para la próxima edición, trabajando como siempre en cada uno de los años. Seguro. El lucho a quienes se les agradece, porque vos sos la cabeza por ahí visible, pero hay mucho esfuerzo de mucha gente para que este torneo se realice todos los años. No, totalmente, desde el gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, Leritier, la Mutual del Club Central San Carlos, que son los sponsors principales y así tantos otros sponsors que de una u otra forma colaboran para que se pueda llevar adelante, para generar recursos, para seguir manteniendo el club, poniéndolo en condiciones, haciendo mejoras y creciendo, como en un momento se creció con el Zoom, se creció con los vestuarios, con el frontón, con la cancha cero, que es la cuarta cancha que tuvo el club, y un montón de ideas y proyectos que hay en mente que solo se pueden hacer generando eventos para justificar por qué tenemos una estructura como esta. Así que, bueno, trabajando año tras año para lograr eso y seguir mejorando y dándole buen tenis a la ciudad. Exactamente. Bueno, Lucho, felicidades. Ahora un merecido descanso y ya seguramente en los próximos meses pensando en la edición 2023. Totalmente, y tratando de que, si Dios quiere, podamos llegar a ser, a lo mejor nuevamente, un torneo profesional femenino. Tenemos que ver las fechas porque está complicado en cuanto a fechas. Seguramente en el segundo semestre podemos pensar y trabajar en eso, a ver si lo logramos, y si no ya, ir pensando para el año que viene. Y bueno, desde ya agradecerte por todos los días que estuviste con nosotros desde la conferencia y a toda la gente que pudo venir a través de ustedes. Se enteraron del torneo, siguieron el torneo, y se dieron cuenta que trabajando nunca se baja los brazos. Como en el tenis, hasta que termina el último punto no se termina el partido. Eso es lo bueno y nosotros hicimos eso este año. No terminó el último punto y seguimos luchando y terminamos fantástico.